Las desoladoras imágenes de la catástrofe vivía en los cerros de Valparaíso el fin de semana pasado no ha dejado a nadie indiferente. La campaña pretende reunir dinero para ir en ayuda de los niños de la Teletón que resultaron afectados. Las personas que quieran hacer un aporte voluntario pueden hacerlo directamente en el número de cuenta 919.8619 del Banco Estado. El Club de Leones, Punta Arenas, Cruz del Sol, no podía quedar al margen de esta gran campaña que a nivel nacional se está haciendo por los damnificados del incendio en Valparaíso. Así es que nosotros hoy en día le comunicamos a nuestra comunidad de que estamos organizando esta campaña que está direccionada, está direccionada en este caso para todos los niños y niñas que se atienden en la Teletón Valparaíso. Nosotros ahí, por la información que manejamos de la dirección de ese establecimiento, hay 3.500 niños y niñas, de los cuales el gran porcentaje de deseos están en condición de damnificado en este momento. Han perdido gran parte de sus casas y de sus inseres. Se instalarán alcancías en los distintos clubes de Leones, de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales. Además, durante la próxima semana, los alumnos de la Escuela Especial del Club de Leones, Cruz del Sur, recorrerán las calles, recolectando el aporte de los magallánicos.